Buenos días, mis amigas y yo vamos a hablarles de los adjetivos calificativos. Son los más frecuentes ya que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o extracta. Música Simpático, lento, rígido, simple, tenebroso, hábil, limpio, fuerte, especial, impulsivo, intrépida, amable, ansioso, redondo, moderno, ruidoso, pequeña, delgada, responsable, grande, entre otros. Ya que sabes que son los adjetivos calificativos y viste algunos ejemplos, vamos a ver oraciones y resaltaremos cuál es el adjetivo calificativo. La primera oración dice así, este gato está enojado. El adjetivo calificativo es enojado porque describe al sustantivo que es gato. La segunda oración dice así, tengo una cámara cruzada. El adjetivo calificativo es cruzada porque describe al sustantivo que es cámara. Por último y no menos importante, vas a buscar el adjetivo calificativo tú solito de la siguiente oración. Esta corona está muy brillante. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y hayan aprendido mucho. ¿Ven que es muy fácil diferenciar los adjetivos calificativos en las oraciones? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!